¡Suscríbete al canal! 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 Y me volví a lastimar, a lastimar, a lastimar a mí por eso que la quería Me anime a robarle un beso a la maría Pensando, le voy a ser yo a la maría Que esa gente me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás ella de mí se alejaría Échale pelucas María, lo que no querías Te erabas haciendo la mula Pero ya sabías que era mío Que era su corazón, corazón, corazón Y que algún día me lo darías María, lo que no querías Te erabas haciendo la mula Pero ya sabías que era mío Que era su corazón, corazón, corazón Y que algún día me lo darías ¡Oh! 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 ¡Oh!